Tú, tú, en mi honguero Solo ando solo por toda la ciudad En mi país, una en, una vida única Si, ya, por toda la ciudad Andamos volando y vas esperando mucho cash No fumo y relajado, relax Todo eso que tiene O.J. O.J., O.J., O.J. Tú me O.J., O.J., lo que sale de esto En serio, traigo un loma nuevo Traigo, ey, el espejo Me reflejo, tú sabes, ey Empezamos, de regreso Pa' la cima O.J., tengo una isla Que me cuesta más Que la, ah, ah Que la isla Una Barbie que me maquilla Todo y todo Todo y todo hasta abajo Nos quedamos Nos fuimos a otro lado Sentamos Tenemos mucho ice, bling, bling Te refleja el shine, ah, ah Y me fuimos con todo esto Bien, bien, bien Derrito esto En todo lo Callejones Mucho, mucho Bulgari Salimos de Ah El party Mucho Relaciones Cuando pasamos Unto De 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 Y seguimos Jugando Con el micrófono Activado O.J. 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 Tú me O.J. Me fuimos veloco Con un carro Super carro Bien Super Exótico Con un jaguar Y la tela conchira Mucho Ey En esa montaña Una chica que me trae en furia Loca locuría Con tu Uribian Ey Aja Esa chica me trae, ah, ah Y trae con un jaguar Tengo Más de los millones Que paso A los trillones Tengo mi Superjet Que paso Sony Sonido Super Omni Biónico Tu sabes Halo El favorito Chico Cuando pasamos Por toda la ciudad Nos fuimos Sube Nunca paramos Siempre andamos Activa Nos fuimos Olvida eso Aja Y suscríbete Para ver esto Y que sale Oye Esto es algo grave Yeah Yeah Ya tu sabes